Hola, ¿qué tal? Vamos a hacer el video de la unidad 8 de... ¿qué es magnetismo? Sí, es magnetismo. Bueno, el primer tema es sobre magnetos permanentes. ¿Qué son los magnetos permanentes? Bueno, son prácticamente imanes, que ya conocemos. Se definen como un material que puede ser imantado y que es capaz de generar un campo magnético persistente. A diferencia de los imanes temporales, que genera un campo magnético solo mientras está activa la fuerza o energía externa de lo que genera. Bueno, existen dos tipos de imanes, ¿qué es lo? Uno son los naturales y otro son los artificiales. Los artificiales son los que por lo regular siempre trabajamos con ellos. Son los que ya están magnetizados y no hay otra forma de desmagnetizarlos a menos que salgan. No lo entendí muy bien, pero siempre están magnetizados. A diferencia de los naturales, que son los que ya, literal, dice el nombre, los que existen en la naturaleza. Bueno, los artificiales, perdón, se pueden usar para diferentes fines. El fin más utilizado es el... es el... es para la inducción de turbinas y generadores, ya sea en automóviles, en aviación, lo que sea. Se necesita de esos imanes permanentes para transformar... bueno, esto es en general, se necesita de estos imanes permanentes, para transformar el movimiento mecánico en energía. Esa es una forma que nos permite avanzar en nuestra vida diaria. También se utilizan numerosos dispositivos electrónicos para poder producir movimiento aprovechando el fenómeno inverso y a la inducción eléctrica. Y puede que los imanes permanentes, más familiares para todos, aún así se sabe lo, sean los que tenemos adornando el frigorífico de la casa. Frigorífico reflejado en la casa. Bueno, ya. Eso ya es todo para magnetos permanentes. Vamos a otro tema, que es la fuerza magnética. Bueno, la fuerza magnética es la razón de aquí. Fuerza magnética. Fuerza magnética. Bueno, la fuerza magnética es parte, gran parte de este tema, porque vamos a tener que verlo tanto como en un conductor eléctrico de corriente, un conductor de electricidad lineal, como es un cable normal, como uno no lineal. En esta unidad nosotros vamos a ver más la parte lineal con un cable, con un alambre. Pero, por el momento, todavía no lo vemos. Bueno, la fuerza magnética, vamos a ver cómo se define su fórmula. Es el vector de fuerza que es igual a la descarga o la velocidad por el producto cruz de su campo eléctrico. No, magnético, perdón. Por favor, no, por favor. Gracias. Y bueno, vamos a hacer esto de forma gráfica. ¿Qué pasa aquí? Vamos a tener que siempre la fuerza. La fuerza va a ser perpendicular al campo y a la velocidad. Eso siempre. A partir de la carga. De forma transversal va a salir en su campo eléctrico. Bueno, ¿qué implicaciones va a tener que llevar todo esto? Bueno, son tres puntos. Bastante importantes, pero hay que tomarlos en cuenta. La fuerza siempre va a ser perpendicular, como ya lo dije. La magnitud de la fuerza va a ser la fuerza por la carga, por la velocidad, por el campo, por el seno y el teto. El ángulo tiene que ser menor a 180 grados. Eso es entre la velocidad y el campo magnético. Y esto implica que la fuerza magnética según una carga estacionaria o una carga que se está moviendo paralelamente al campo magnético siempre va a ser cero. ¿Ok? Y bueno, por último punto, la dirección de la fuerza está dada por la regla de la mano derecha. Que bueno, eso es prácticamente que el pulgar tiene que estar a la par que la velocidad creo. No recuerdo bien, pero tenías que ser algo así. Pero bueno, cuando se aplica la fórmula de la fuerza magnética a un cable portador de corriente, es aquí donde retomo el tema, se debe a que se use la regla de la mano. Eso igual, como lo digo, vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, vamos a ver un poquito, toda esa fuerza magnética usa una ley, que es la fuerza de Lorenz. Es muy importante. ¿Qué nos dice la ley de Lorenz? Se puede definir en ambos, tanto en el campo eléctrico como en el campo magnético. Bueno, como la unidad habla de magnetismo, nos podríamos concentrar de este lado, pero implica casi lo mismo. Bueno, ¿cómo se define? Se define como de Lorenz. Bueno, se define como la fuerza que va a ser igual a la carga por el campo eléctrico más. Lo que vimos anteriormente, la fuerza magnética. La carga por la velocidad por el producto del campo magnético. Esto es la fuerza eléctrica y esto es la fuerza magnética. ¿Ok? Son diferentes conceptos. Y la fuerza eléctrica es simplemente recta. Y en la dirección del campo de que se trata una carga positiva. Pero la dirección de la parte magnética de la fuerza está dada por la regla de la mano derecha. Otra vez, siempre está ahí presente. Entonces, pues vamos a verificar un poquito lo del campo magnético. ¿Cómo sería? El campo magnético, donde si vemos la carga, puede ser posibilidad, donde va a ir la velocidad de este lado, perpendicular a la carga, su campo magnético. Esto va a ser mediante dos polos que van a ser lo que causa el movimiento magnético. Poro, norte magnético y polos. Bueno, puedes bajarlo por favor, ¿no? Gracias, señor. Vamos a pasar a otro tema, que es el movimiento de una partícula cargada en un campo magnético. Bueno, para este concepto, vamos a tener que ver este... recordar un poquito lo que era el campo magnético, perdón. Esto va a ser una carga en un campo, en este caso, eléctrico. Bueno, vamos a recordar rápidamente. Recordamos que las cargas opuestas se atraen, las cargas iguales se repele. Son ya conceptos similares. Una partícula cargada que está en una región en un campo eléctrico, experimenta siempre una fuerza igual al producto de su carga por la intensidad del campo eléctrico. Esos ya son conceptos ya rutinares, ya que no lo sabemos. ¿Puedes bajar por favor? Y bueno, ahí está bien. Y bueno, otro punto para recordar un poquito esto del campo eléctrico, hay que recordar que Creo que para eso existe el generador de Vangra. Es como, si no recuerdan, es una bolita, y hay corriente. Y bueno, esto era para que se emplea para acelerar partículas. Se emplea para acelerar partículas de Vangra. Y bueno, hay que recordar un poquito eso. Vamos a ver el campo magnético. El campo magnético, dice lo siguiente que una partícula que se mueve en un campo magnético, experimenta una fuerza siempre que equivale a lo que ya hemos visto. Ya vamos a ver, 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 la dirección perpendicular al plano formado por los vectores paralelos. Y bueno, esto genera, pues, esto genera, esta carga genera lo siguiente, en donde, no me acuerdo mucho, no, si no me equivoco, donde esto va a generar una fuerza, ¿no? Y el campo en la velocidad, eso es lo que va a generar una partícula implántica, ¿ok? En un campo magnético. Y bueno, me puse un poco, por favor. Una partícula cargada describe siempre una trayectoria circular, que está mencionado, en un campo magnético, uniforme. El radio, el radio se obtiene a partir de la ecuación de la dinámica de movimientos circulares uniformes, que bueno, yo me acuerdo muy bien de las clases de física 1, en donde hablo sobre esto, la fuerza va a ser igual a la masa por la velocidad cuadrada sobre r, que le va a ser igual a la carga por la velocidad por el campo igual a la masa por la velocidad sobre r. Esto es de movimiento circular uniforme. Y bueno, retomando el tema anterior, que hablaba sobre la fuerza magnética de un alambre que lleva corriente. Bueno, ya vamos a tomar este tema. Y bueno, esto es en un alambre, vamos a llamarlo así, vamos a llamarlo así. Bueno, no tanto. En un conductor, en un hilo o alambre, como quieras llamarlo, por el que circula una corriente eléctrica, siempre va a haber un conjunto de cargas eléctricas en movimiento, como aquí está dibujado. Ya que un campo magnético, dentro del alambre, ejerce una fuerza lateral sobre una carga en movimiento. Es de esperar que la resultante de la fuerza, sobre cada carga, resulte en una fuerza lateral sobre un alambre que lleva corriente. Bueno, este, vamos a ver esta figura, en donde me encantó escribir que este va a ser su, va a tener siempre un alambre, va a tener aquí su largo y aquí su área, su área transversal, transversal del alambre. En donde esta figura muestra el tramo de un alambre, que lleva siempre una corriente. La corriente va a estar, en este, en este, en este lado, si no me equivoco. Y que está colocado en el campo magnético. Eso es lo que significa la corriente sobre un alambre. La corriente sobre un alambre. Bueno, vamos a ver ya, ya de los últimos temas. Donde hablamos sobre, ay bueno, esto obviamente se define con la regla de la mano derecha, no se nos olvide. En donde tenemos que hacer esto, hacer alguna magia para quedar así. Donde la fuerza va a ir hacia arriba y la corriente va a seguir. Bueno, vamos a ver un poquito de torca en un circuito de corriente. Bueno, ya, es de los últimos temas, profe. Entonces, vamos a hablar del momento de las fuerzas sobre la espira. En donde vamos a tener esta gráfica que va a ser como una escalera, por así decirlo. Donde vamos a tener que el campo magnético va a ir siempre activado. Y la fuerza va a ir tanto arriba, como abajo. Esto porque es... Tienen que ir al centro. Al centro de donde está la partícula. Es como magnetismo. Se tienen que dirigir hacia ahí. Aunque está acá, tendré que hacer esto la fuerza. Y bueno, ya para acabar esto, tenemos que la dirección momento del eje de rotación espira. Y el sentido va dado por la regla de sacacorchas. La regla de sacacorchas se determina por cuyo módulo es el producto de la inmensidad de la corriente. También su dirección es perpendicular al plano y al plano de la espira. Y si tenemos esto, tenemos que siempre va a ser perpendicular a la dirección de la espira. Y bueno, vamos a definir el momento como va a ser la masa por el producto cruz de su campo. Y bueno, ese ya serían los temas que abarcaríamos de esto. Y vamos a ver ya el último. Donde habla sobre el momento de un dipolo magnético. En donde es algo parecido a esto. Es algo parecido a esto. Donde nos habla sobre igual... Un área de espira. De la luz va a ir hacia arriba. Y este va a ser el área. El área. Y la corriente va a ir de este lado. Al contrario a los manecillos de la luz. Y bueno, el momento magnético se puede considerar como una cantidad vectorial. Con dirección perpendicular. Y también al bucle de la corriente. Un bucle porque va a ir haciendo un loop. Un loop infinito. Entonces, esto se define de la siguiente manera. Como va a ser el anillo. Con el producto cruz del campo magnético. Y bueno, este... Esto ya sería todo por este video. Entonces... Bueno, eso sería todo por la unidad 8 de Maritismo.